Hola chicos, estamos haciendo un nuevo video en PECA Hola, hola Hoy Pienso ir a la tienda de mascotas Porque mi cachorrito aún No tiene su cama para dormir Ni tampoco su bañera Para bañarse, así que chicos Acompáñenme Porque vamos a ir a comprar sus cositas a mi cachorro Porque él es un principito Así que, vamos, 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 acompáñenme Bueno pues, bueno pues Hemos llegado a la tienda de mascotas, esta mascota no es mía No, 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 este sí es mi cachorro Es mi cachorrito hermoso Bueno, pues hemos llegado, bueno, aquí no es, es para acá La tienda de mascotas Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que nos gusta Porque pienso comprarle muchas cosas A mi cachorro el día de hoy Está ahorrando mucho dinero para comprarle a mi cachorra Hermosa Y no le voy a comprar la de diamante Porque es muy cara Bueno, no es muy cara, lo que pasa es que quiero otra cosa Y pues quiero ahorrar Ya nomás me faltan 34 para completar Lo que quiero comprarme Pero bueno, muy pronto, muy pronto les voy a decir que es lo que me quiero comprar Eh, bueno, pues no sé si estoy en esta Pues estoy en esta, chicos ¿Cuál compraré? Dice cama confortable ¿Y esta? Cama básica Ah, mi cachorrito lo mejor Nomás que no sé si sea hombre o mujer ¿Qué cosas le compraré de hombre o de mujer? ¿Eres perrito o perrita? ¿Cachorra o cachorrita? Bueno chicos, pues no sé, le voy a llevar esta porque Este me hace bonito, es que cosas tan bonitas Hay en esta tienda, sí, sí Hay muchas cosas tan lindas Uh, esta bañera me gusta La de arriba Porque la de abajo se debe estar muy cara, sí Y luego no está tan bonita La de arriba, ahí está Uh, pues está oro, cuesta dinero Qué suerte, bueno Le llevo una de cada color Porque no sé si mi cachorro sea hembra o macho Porque, pues no sé No sé chicos, no sé Vamos a ponerle a beber agua Porque el seguro tiene sed Eh, bueno Pues yo creo que ya sería todo Eh, vamos a ir Ahorita que Tengo que tomar agua Vamos a ir a comprarle gafas O un sombrero Vamos a ver si nos alcanza Tengo tres mil Uh, qué son estos Wow, super pet pot Tres mil quinientos Eh, no me alcanza Dice que puede salir como un inusual Un inusual Un cuarenta y cinco por ciento Un legendario Un cuatro por ciento Wow Eh, y esto Uh, pet pot Dos mil monedas Tengendaria No Miren, aquí están Yo tengo mi cachorrito Bueno, pues no sé dónde irle a comprar Sus cositas a mi cachorrito Yo digo que debería de De ser aquí en la pechot Pero no encuentro nada, chicos Eh, no sé dónde esté La verdad Yo digo que es aquí Vamos a ver, vamos a ver Pero aquí, ¿cómo seleccionaría los lentes? Es que yo le quiero comprar Gorritos, lentes y Y estas cosas Pero pues no me deja Eh, sé que soy pobre Que no me deja usar cosas No, chicos No me quiere dejar comprar Ah, bueno Aquí hemos entrado A la tienda de mascotas Eh, vamos a ver Qué le gusta Vamos a ver Qué le gusta a mi cachorrito hermoso Porque es divino Miren, se ve bonito Con cualquier Ay, qué hermoso Se ve divino Con cualquier cosita Eh, uh Con estos lentes Eh, oh ¿Qué es? Sí, mi cachorro Unas lentes igual que el mío Sí, yo digo que sí Unas lentes como los míos Estarían bien Están de moda Eh, mientras Que le sacan Los lentes de arcoiris A él Porque yo sí Se los quiero poner Se vería súper cool Yo y él así Con lentes de arcoiris Eh, bueno Pues sería Será esto nomás, chicos Porque como saben No tengo tanto dinero Ya tenemos 600 Y queremos ahorrar Para Uh, recibí una calcomanía Uh, pegatina desbloqueada Apoyan A negocios locales Dice Gasta un total de 5 mil monedas Para mascotas Petport Vestidas para mascotas Y muebles para mascotas Wow Hemos logrado una estampita más, chicos Porque son estampitas Son nuestros logros Eh, miren Estas 12 relojos Me las dieron por el tiempo Que estuve jugando Que no es mucho Son 80 segundos Y me regalaron Estas hermosas estampas Esta estampa Fue porque yo Mi correo electrónico Sí, yo vincule Mi correo electrónico Con mi cuenta Te peca Así que, chicos Es muy fácil La parte Es para que no se pierda Su cuenta Así que, regístrela Regístrela Porque yo no la había registrado Y yo perdí todo Porque yo ya tenía días jugando Yo ya tenía como una semana Y bueno, después De un día o otro Se me borró todo Por querer meterme A registrar mi cuenta Yo creí que se había guardado Pero no, chicos Así que, por favor Vayan y registren su cuenta Para que no les pase como a mí Bueno, pues yo digo Que sería todo, chicos A ver Bueno, bueno, bueno Vamos a continuar Este hermoso video Ganando dinero Porque sí Vamos a ganar dinero Dinerita Monedas Es que vamos a ganar monedas ¿Por qué? Porque quiero comprarme Ese petshot De oro Sí, yo quiero comprarme El petshot de oro Así que voy a estar ahorrando Dinero para comprarme Mi petshot Bueno, vamos a entrar A esta super carrera Estos son unos juegos, chicos Que ustedes pueden jugar Para ganar dinero Son super divinos Y no cuesta nada jugarlos Son totalmente gratis No cuesta nada jugarlos Son totalmente gratis Así que si tú te quieres Ven a divertir Ven a divertir El juego no cuesta nada Todo te es regalar Así que, chica, chica, chica Ya me maré Estoy enamorada Estoy enamorada Mi perrito Se salió, chicos Se salió Bueno, voy a entrar de nuevo Se salió Bueno, aquí en mi cachorrito Nos vemos geniales Con estos anteojos Yo digo como voy a dar una selfie Yo soy muy silifera Así que, chicos Si miras mi selfie Dale un like Uy, no quiero salir mi perrito Dame un like, chicos Estas calcomanías Cuestan 20 moneditas Están muy baratas Por si las quieren usar Y en el video Este es mi último pedido de pizza Chicos Y luego me voy a jugar con ustedes Así que vamos a iniciar Con mi trabajo Porque como saben Soy repartidora de pizza Porque necesito comprarle Muchas cositas a mi gato Y bueno, pues tengo que trabajar Digo, a mi cachorro Es que estoy pensando en gatos Y es cachorro Disculpen, disculpen Pero dirán ¿Qué estarás pensando? ¿Por qué me equivoqué? Chicas Estoy muy apurada Porque estoy muy emocionada Quiero juntar dinero Para comprarme un pot Un pet pot De oro Sí, chicas Y pues como saben No está nada barato Ya que cuesta 6.000 monedas Y... ¿Y dónde está? Oh, es que está hasta arriba Y pues tengo que trabajar Muy duro, chicos Para yo poderme ganar Bueno Comprar ese pet pot He salido de trabajar Chicos Estoy muy contenta La verdad Porque ya tengo dinero No mucho Pero bueno Vamos a seguir haciendo más retos Porque yo quiero dinero Quiero comprarle el pet pot A mi chica A mi mascota Vamos a comprarle un hermanito Ay, chocado Es que voy de frente Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué más hacemos En dónde está la tienda de juegos Vamos a jugar, chicos Porque me gusta jugar Vamos a jugar Bueno, pues como a mí me gusta correr Oh, me salí Como a mí me encanta correr muchísimo, chicos Pues vamos a jugar uno que es de carreras Sí, voy a jugar el de carreras Porque este es mi juego favorito de aquí De PK Así que vamos a jugar Oh, dice que la carrera está en curso Hola, hola, amigas Yo sé que no pueden hablar conmigo Que no me pueden escuchar Pero hola Estoy muy contenta Porque como vieron Mi mascota está demasiado grande Y también usa unos lentes Igual que su dueña Están re bonitos Miren, miren, miren Oh, me he salido Bueno, ni modo, ni modo Vamos a entrar de nuevo Porque me he salido Te pones en esta rodita Y entras Que todavía no empieza la carrera ¿Qué está pasando ahí abajo? Eh, que ya quiero jugar Quiero jugar, chicos Quiero jugar Estoy impaciente por jugar Bueno, vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Porque ya empezó Ya va a empezar Ya va a empezar Ya quiero estar en la carrera Quiero ganar Quiero demostrarles que soy una verdadera crack Porque aquí soy la crack, crack, crack De crack Mi mascota ¿Dónde está? Eh, por cierto No le he puesto un nombre Nadie me ha dicho cómo ponerle Pero bueno, bueno, bueno Eh, ay, aquí está mi cachorrito hermoso Ah, se me decía que me caía No, 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 chicos Esa chica es pro Debe tener turbo o algo Porque me está dejando atrás Y yo sé si soy una crack Ella no Pero bueno, chicos Ay, chicos Eh, vamos, vamos Vamos empezando Podemos Ganar Oh Uh, me he caído Igual que ella Eh, bueno, bueno Sábado nomás Si no, también me ganaran Hemos quedado en primer lugar Sí, le ganamos Les dije, chicos Les dije que yo era una pro Pero soy una pro de las pro Soy la mejor pro del mundo Miren, miren Eh, que le he ganado Oh, sí, le he ganado Sí, sí Te gané, chica ¿Qué piensas? Que te gané Uh Eh, bueno No, pues No, vamos a la siguiente carrera ¿Ustedes qué piensan? ¿Que queda otra vez en primer lugar O que no? Eh, yo digo que sí Porque yo soy la pro Yo soy la pro Yo soy la pro de pros, eh Así que, peca Agárrate porque llegó tu pro Uh O quieren jugar conmigo Ja, ja Eh, sí, lo sé Estoy bien mal Soy bien locolota Eh, pero bueno, bueno, bueno No soy impaciente El que me encanta jugar con ustedes Uh, me he mareado Eh, voy a vomitar Uh Ah Uh, ahí va Oh, no, no, no brinco No brinco Eh, ahí va Uh Uh No Uh, me he caído Esta chica La vamos a dejar, chicos La vamos a dejar ganada Porque estaba muriéndose de ganas por ganar Es Bueno, pues la vamos a dejar ganada Nos debemos venir a dar vuelta por acá Ay, me he atorado Oh, no Está por allá Yo creí que estaba por acá Me va a ganar esta vez Pero bueno, la vamos a dejar Porque me cae bien Se me hace que Queda de ser una fanática Ah Eh, bueno La vamos a dejar, chicos La vamos a dejar ganar Ay, ¿qué es esto? Pero por donde he venido Que estoy bien perdida De seguro ya llegó la mujer Que hay ahí, ¿ok? Bueno, la niña Y yo por aquí Uh Eh, voy al último Ja, ja, ja Ah, me caí No, no Eh, que he llegado Lo último porque le hemos dado la oportunidad Pero bueno, bueno No me pongas triste Eh, ya habrá otro Para mí también Ah, sí Quítate Yo voy aquí Uh Uh, la, la Vamos a ganar La siguiente Eh, bueno, bueno, bueno Vamos a seguir jugando Otra carrerita, otra carrerita Para seguir ganando dinero Porque Mi mascota me ha dejado pobre, chicos Eh, me ha dejado pobre Una carrera más y nos vamos Eh, bueno, chicos Si les está gustando el video No olviden suscribirse a mi canal Recuerden que estoy juntando dinero Para comprarme mi pet pot Eh, sí Quiero comprarme huevito de oro Así que vamos a seguir jugando Para ahorrar Vamos a ahorrar Para el pet pot No voy a descansar hasta conseguirlo He estado trabajando muy duro Y me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco ¡Listo! ¡Se a correr! Uh! Eh, que yo no voy a perder Yo no pienso perder con ellas Porque yo ya perdí una vez Eh, ah Es por acá Yo por no seguirla Porque no quise ser copiona Pero yo ya sabía que era esa Eh, tú también, ¿verdad? Yo sé que ustedes también Porque ustedes también son unos cracks Eh, bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Ánimo, ánimo Vamos a ganar Vamos a ganar Uh, miren aquí A que no se la sabían A que no se... ¡Ah! No, pero ¿qué ha pasado? No, no Me caí hasta abajo, chicos Y no, hay más que por aquí Miren El juego me hizo trampa, chicos Porque yo ya iba arriba Y me tumbó Sí, el juego hizo trampa Eh, pobrecita mascota La dejó la dueña ahí ¿Qué dueña tan irresponsable? ¿Verdad? Es una dueña muy irresponsable Y yo pienso que Oh, no Quedé en tercer lugar, chicos He perdido Bueno, pues después lo miro Muchas gracias por seguir viendo mis videos Espero que muy pronto podamos hacer algo chilo Algo padre Eh, déjenme en los comentarios ¿Qué te gustaría que hiciera aquí en PK? Porque, como saben Soy muy inquieta Me gusta hacer de todo Reten, reten, reten Acepta, acepta, acepta A ver, díganme sus Sus cosas, sus ideas Y yo lo estaré haciendo Uh, bye, bye 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 Gracias por ver el video.